La licenciada Sainz de Viterio. La directora de UNIAMI, Escuela para Padres, la licenciada Leticia Ramos Díaz. La promotora de UNIAMI, Marisela Estrada Meyes. La directora del DIC, Municipal de Lícias, la licenciada Adela Elizalda. Y la encargada del Taller para Padres, la licenciada Brenda Ortiz Muro. Y nuestra jefa del departamento, Brenda Ortiz Muro. Los conflictos son parte de la vida y hay que aceptarlos y dejar de tenerles miedo. Desde hoy, los padres que nos acompañan se comprometen a resolver sus conflictos sin violencia. A continuación vamos a tener unas palabras de bienvenida por la licenciada Adela Elizalda. Hola, buenas tardes todos. Bienvenidos y reciben a ustedes un cordial saludo de la señora Iván Icoz Mata, que por cuestiones de trabajo no está presente, pero pues que le da muchísimo gusto que estén reunidos en esta tarde. Gracias por asistir a este taller para padres que se compartió con la licenciada. Le invito a muchas gracias. Gracias por el interés en el bienestar de sus hijos. Gracias por su interés en el bienestar de todas sus familias. Quiero decirles que no es la única gente que concluye este curso. Estamos con las puertas abiertas para ustedes. El BID municipal siempre estará a su disposición, siempre en cualquiera de los talleres que aquí partamos, vamos a estar apoyándolos, vamos a estar sosteniéndolos, vamos a estar siempre aquí para servirles. Muchas gracias por su interés, sean bienvenidos y felicidades por la conclusión de este curso. Bueno, a continuación vamos a tener algunos testimonios de algunos de los que estuvieron aquí tomando este curso. ¿Pueden iniciar el QBC?